Yo creo que cada poeta es el cronista de su tiempo y yo no puedo pasar desapercibida ante situaciones que a mí me afectan y que van a afectar a otras personas. Marta Leonor González es periodista y escritora nicaragüense. Escribe desde los 13 años. Cuando inició la universidad descubrió en la literatura una ventana de expresión que le permite escribir sobre aquellas problemáticas que afectan a la sociedad nicaragüense, en especial a las mujeres. La violencia de género a las mujeres la vivimos todos los días. Yo como mujer la he vivido cuando sé que mis capacidades son mayores y gano un salario muy bajo en relación a quienes me rodean. Siempre hay la brecha, inicia de violencia, inicia desde el mismo momento que las mujeres nos pagan menos. Huérfano Embravecida y La Casa de Fuego son dos de sus libros en los cuales expresa su enfado con la cultura machista en la que estamos viviendo. En 2008 vino La Casa de Fuego y este libro sí fue como ya mucho más pensado en el sentido de que ya no estaba molesta, estaba diciendo, bueno, en este país hay una violencia generada contra las mujeres, hay una violencia de los hijos hacia las madres, hay una violencia de los esposos hacia las mujeres y eso lo estamos viendo hoy. Ella misma fue víctima de violencia de género al ser discriminada por su condición de mujer joven. Y allí yo sufrí mucha discriminación y violencia de género. No, y quiero aclarar, no por parte del periódico, sino por autores mayores que yo. Para superar la discriminación, González dice que no se vale autocompadecerse, ni lamentarse, se trata de creer en uno mismo y apoyarse en los seres queridos y los amigos verdaderos. La clave es creer en uno mismo. Si uno está claro de que no lo puede hacer, nunca lo va a hacer. Si uno está claro de que esa brecha la puede saltar, que puede pasar por ese camino difícil, uno lo va a lograr. Y es una cuestión de que se pueden hacer muchas cosas. Marta Leonor nació en Boaco, Nicaragua. Es máster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Nicaragua, en León, y Universidad de Alcalá, en Ares, España. Forma parte del Centro Nacional de Escritores y es cofundadora de la Asociación Nacional de Escritoras. Asimismo, ha sido vicepresidenta de esta asociación. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.